El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha explicado hoy en Comisión de Salud que se está ultimando el plan de verano que estará cerrado a finales de este mes. Según ha destacado, este año se aumentará el refuerzo de atención primaria en las localidades costeras y la actividad hospitalaria garantizando y priorizando en los procesos urgentes y oncológicos. El consejero ha insistido en comisión parlamentaria que se está trabajando actualmente en la planificación de los recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía durante los meses de verano para dar respuesta a la actividad asistencial de forma que se garantice la asistencia sanitaria a toda la población, tanto la residente en Andalucía como los que visitan la comunidad autónoma. El plan de verano se desarrolla en el periodo comprendido desde el 15 de junio al 30 de septiembre de cada año.